Pues pensaron que se iban a salir con la suya, tramitando permisos que les daban visas o la posibilidad de tener sus papelitos apoyados incluso por otros expresidentes de otras naciones para irse de México y no dar cara a la ley. Pero ¿qué creen? El presidente acaba de decir, si es posible, va incluso a modificar la ley, el artículo 33 de nuestra Constitución, para que entonces estas ratas no se salgan con la suya. Y sobre todo, un ministro les envía un contundente mensaje, familia, porque creen que pueden hacer lo que quieran y están equivocados. Familia, gracias por suscribirse en este canal, gracias por activar las notificaciones, gracias por ser parte de este proyecto. Familia, vamos con la información rápidamente y es que algo que circula en las redes sociales, bueno, que ya sabíamos, era el permiso que había solicitado, pues bueno, Carlos Salinos de Gortari por sus orígenes libaleses, bueno, podría tramitar una especie de visa, ¿no? Enrique Peña Nieto, por haber comprado un departamento de más de 10 millones de pesos, puede solicitar la visa dorada. Y Felipe Calderón, con el argumento de ir a dar clases, seguramente clases de cómo clavarse la lana que no es tuya, puede, pues entonces le acaban de arreglar papeles y deja Margarita Zavala aquí. Sin embargo, el ministro exterior de España es contundente con este mensaje respecto a los tres permisos que se han otorgado a los tres expresidentes y dice, a ver, una cosa es que se les haya tramitado este permiso, pero no sé qué dice. Sí, muchas gracias. El presidente Salinas de Gortari y el presidente Peña Nieto, el expresidente, perdón, los expresidentes, el expresidente Calderón, han hecho unas solicitudes de visados de residencia como hacen miles de personas todos los años. Es un procedimiento que no es discrecional, es un procedimiento administrativo y que es reglado en el que hay que acreditar una serie de requisitos y una vez que se acreditan, las autoridades administrativas toman la decisión de conceder esos visados. Insisto, ni prejuzgan ni dejan de prejuzgar ninguna situación. Se hace con respecto a unos requisitos determinados que, si se cumplen, se conceden los visados, como han sido en estos casos.